Es verdad que lo que hemos visto hasta ahora en el caso del gobierno griego es un claro compromiso con el proyecto europeo, una voluntad de hacer frente a las obligaciones, pero al mismo tiempo un cuestionamiento de la eficacia de las políticas de austeridad. Las negociaciones han sido difíciles, pero hasta el momento han logrado empezar a aplicar su programa y poner encima de la mesa algo que ha movido a muchos gobiernos. Es decir, miren ustedes, las políticas que se han aplicado hasta ahora no funcionan. Y de hecho, tanto el gobierno italiano como hasta cierto punto el gobierno francés han dicho, bueno, pues a lo mejor va a resultar que este neokeynesianismo de Sirisa puede ser una alternativa, con todas las dificultades de ser un país como Grecia, con unas obligaciones muy serias, con una presión exterior enorme, con países como España tratando de boicotear en el Eurogrupo. Vamos, el viaje de Chipras a Rusia, en el que no ha pasado absolutamente nada, que es como, sin embargo, si viaja Chipras a Rusia esto se convierte en un acontecimiento y todos los periódicos anuncian que el terrible Putin le va a tratar de ofrecer un regalo envenenado y no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, está poniendo encima de la mesa que las cosas tal y como se han hecho hasta ahora parece que no funcionan y que habría que tratar de recuperar cosas que no ha inventado Sirisa, que es decir, bueno, vamos a tratar de hacer políticas expansivas. Vamos a entender que sin industria, sin recursos soberanos, sin espacios de decisión, sin que se pueda aumentar la capacidad de consumo de los ciudadanos es muy difícil que una economía de mercado funcione. Y ese debate está en la Unión Europea más allá, además, de ejes ideológicos. Porque en última instancia, ¿qué tiene que ver el reivindicar que en tu país tiene que existir una industria con el eje clásico izquierda-derecha? Y lo que es muy sorprendente es que, se dice, es que Siris ha llegado a un acuerdo para lograr una mayoría en el Parlamento con una fuerza que se ascribe a la derecha, cuando en Grecia parece que nadie cuestionaba que Nueva Democracia y el PASOK estuvieron gobernando juntos durante muchísimo tiempo. ¿Cuál era la diferencia entre Nueva Democracia y el PASOK? Y da la impresión de que en Europa algunos debates viejos no sirven para entender una coyuntura en la que muchas veces la línea que separa políticamente a unos de otros es si tiene que haber más soberanía o menos soberanía.